En Aragua se encuentra un pueblo hermoso con bondades únicas y lleno de historia. Inmerso en las montañas del majestuoso Parque Nacional Henry Pitier, con gente extraordinaria que preserva su cultura y tradiciones. Paisajes auténticos y paradisíacos, tales como Cata, Cuyagua, el Playón y la Ciénaga. Sus ríos junto al sonido del tambor Kumako y su gastronomía exquisita hacen de este lugar un destino que te invita a disfrutar. Venga tu mares y vive la magia.